Me revolcaron un amor que ibas de su vez En el que rampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis, los tambos y señores Las rocas, cinco, veinte o treinta copas Y las rayones me recuerdan los amores Nunca pensé que algún día no me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus lentos trucos me hiciste soñar Y me dejaste rempear, de nunca en la vida no te he de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Con cuantas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estabas me diste en algo que por te traigo Por lo que hiciste dormido, tendrás tu castigo Procuro por mi amor Morito, mirá y me dejaste Alliance Te darás paseando Presiento que no me caes Por eso te aportas Vengo de tierra Se van a tomar Por ti preguntar Si el hombro sol se ataba Por la sierra vivo atada Que de la piedra te acabas Rungo hacia la secuela Te dieron cuando paseaba Por eso Morra en Nueva Italia Con hijos de vino acá Y pueblos que voy pasando Si sabes muy dónde está Porque me la estás llevando Y no es lo que hago en San Juan Y voy La ciudad de Hidalgo Muy feliz Ua, ua, ua Por esas tierras da bella Que de la piedra te acabas No es lo que había dado Si un hombro sol no te acabas Y no es lo que había dado Que una piedra te acabas Ya me sonora De la piedra te acabas Y no es lo que hay Ya me sonora La tuara y miña está cayendo, la pena yo de Rosales, a ver si no me lo tendrán, remediar mis malos, a los cabros te he visto atrás, de pueblos que vais pasando, si sabes bien dónde está, por qué me la estás dando, y te he visto atrás, de la niña está cayendo, la pena yo de Rosales, a ver si no me lo tendrán, ¡Gracias!